Y abajo, en la taldita, es color Blanco también No está en bocadillo Es un poquito, es blanquita con rojo Blanquita Bocadillo Señoras, con rojo Blanco con rojo, ojo con ese Ay, 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 ay Señoras y señores Vestidito afuera Se está acomodando obviamente Carito, no tienes que acomodarte tanto Tiene corazón La ropa interior O sea, se nota que es novia de reggaetonero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que yo a la Mega! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya MG! En vivo A través de laMega.com.co Y también a través del canal RCN Carito de Tancur sentada En la Mega Con solo dos prendas Muy bien, ¿le quedan dos prendas? Le quedan dos prendas Y ciento cincuenta preguntas ¡Agao! Muy bien, muy bien Pregunta para mí Pregunta Alejandro Sí Pregunta para Alejandro Villalobos El número El número, Alejandro Número Sesenta y seis No, ya había dicho Ah, cincuenta y seis Cincuenta y seis Cinco Seis Nombre del grupo de nuestra tierra Atención Alejandro Concentrado Sí, sí, sí Por favor Intérpretes de la canción Se siente bien Y fruta prohibida Los Jacksons Respondí mal Que me quito Yo me quiero quitar algo Error Alejandro Listo, me quito los pantalones No, no, no Y no se siente a la bancarolina Espero quitarme los pantalones Por favor, Alejandro Bueno, pierde Primera pregunta que pierde Alejandro Vamos a quitar el saco Pero tiene reloj No puedo estar viendo la puerta Bueno, desgraciadamente Alejandro se quita una prenda Primera prenda Eso es para demostrar que es un concurso No entiendo por qué Pero se están cayendo las visitas En la página En la cámara está bien Eran mil personas Van novecientas cuatro Pregunta para Carito de Tancur Preparada Para Carito de Tancur Listo Número, Carito Número Le queda solamente el topsito Y el calzoncito Y los calzoncitos Tengo miedo Tengo miedo Tremendamente preocupado Pregunta Nombre Del productor De la canción Noche de Entierro Looney Tunes Del productor Looney Tunes Tiempo 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 No son los bonitos Entonces Lo siento Tiny Ah, claro Si No son los bonitos